La Tierra, un lugar que alguna vez fue el hogar de los humanos, pero con tanto poder te lleva a la destrucción. Y los seres que habitan en el inframundo saldrán, cuando ya no escuchen ruidos en la superficie. Hace muchas generaciones fueron desterrados a las oscuras profundidades, porque donde buscaban paz y negociación, solo encontraron guerra y violencia. Los estruendos y gritos no eran algo nuevo, pues el hombre era un ser salvaje y cruel, pero algo debió cambiar, pues hay silencio. Ninguno de los ancianos pudo explicarlo, ellos también conocían la superficie solo por historias, un lugar hermoso que traía muerte al demonio que allí se encontrara. Gracias por ver el video. La inocencia no siempre nos lleva a hacer cosas buenas, tal como a Alani la llevó a querer jugar con un pequeño demonio, el cual por miedo la atacó, dejando la muda de por vida. Ellos no comprenden por qué se ha vuelto más esbelta, más débil, más frágil. Ellos no saben que son su verdugo, pues sin saberlo la han ido matando poco a poco, pues sus cuerpos son veneno para Alani. Los demonios son tóxicos para los humanos. La soledad es tan cruel como la noche es tan linda. La soledad es tan linda. Gracias por ver el video.